Oigan, pues yo quería hacer este video porque, pues como todas sabemos, el chismecito de Susy Campos es de que, pues ella ya por fin tiene su casa. Ella tiene una familia numerosa y tiene cuatro hijos, entonces por fin tiene la casa de sus sueños, que es una casa de cinco recámaras. A mí la verdad me da mucho gusto por ella. Yo pienso que ella es una mujer que sigue siendo humilde, que sigue teniendo los pies en la tierra y más que nada algo que me gustó y la razón por la que estoy hablando es de que ella está haciendo algo que no muchos influencers hacen, que le agradecen a su público, este, por sus logros, porque gracias a que la gente, pues la ve, la sigue, la comparte, le comenta, incluso hasta los haters aportan ahí un poquito, pues ella ha logrado sus metas. Obviamente, pues ella da su contenido también y, pues a la gente le agrada, le gusta y la ven y eso ha logrado que ella, pues cumpla sus sueños. Este, yo la verdad se me hace muy padre y muy bonito de su parte porque yo no veo muchas influencers aquí que, una que apoyen a la comunidad, otra de que agradezcan a su público. Algo que me ha gustado siempre de Susy Campos es de que ella siempre ha ayudado a su comunidad. Ella, en tiempo de Navidad, ha hecho eventos para hacer regalos a los niños, fue a México y llevó muchas loncheritas. Este, fue una causa muy bonita porque aparte fue para, para conmemorar a Camila porque era una niña que miraba a Susy Campos y que ella quería ser como, que ella quería no ser como Susy, sino quería que la, que, que tener su loncherita así como los hijos de Susy tenían, como en los videos que ella hacía. Y se, desafortunadamente Camila, pues le pasó por una desgracia y pues ella, pues falleció, ¿verdad? Entonces, no alcanzó a recibir su loncherita, incluso su papá se había ido, ha venido aquí para Estados Unidos para poder, este, hacer dinero y lograr, este, el sueño de Camila, pero nunca se pudo hacer. Entonces, todo eso yo veo a mucha diferencia a otras personas que nomás reciben, reciben, reciben y no hacen nada. Este, es importante regresar, no necesariamente, y es importante que la gente lo vea también, especialmente aquí en las redes sociales, aunque dicen que no debes de decir lo que haces, pero cuando es, personas son influencers, si es importante porque da algo positivo, este, aparte para que incente a otros influencers a hacer lo mismo, porque no son poquito, no es poquito el dinero que ganan, o sea, es mucho el dinero que ganan por hacer sus videos, tanto que pueden, obviamente, comprar su casa, este, comprar carro, vivir de eso, y muchos llegan hasta vivir como millonarios. No estoy diciendo que Susie Campes sea millonaria, o sea, pero está consiguiendo sus logros, pero es una mujer agradecida con el público, es una mujer agradecida con Dios, es una mujer agradecida con su familia, entonces, ella, este, es, eso es lo que me gusta de ella. Raquelita es otra persona también, que es una mujer muy humilde, que es una persona también agradecida, o sea, hay varias personas en estas plataformas que sí agradecen, que sí se toman el tiempo de decir gracias, gracias al, al público, ah, y otras que no, desafortunadamente, que logran mucho, y nunca piensan más que en ellas, en ellas, y está bien pensar en ti, pero también está bien pensar un poquito en la comunidad, ya que vives de la comunidad, y para mí, este, Susie Campos es ejemplo, porque siempre se acuerda de su público. ¿Ustedes qué opinan, mis chismetokers? Aquí les voy a poner el videíto, para que ustedes vean. Acá hasta el fin tenemos la llave de nuestra casa. Felicidades. Este, pues estamos bien emocionados todos, nunca nos imaginamos, pues, que llegaríamos a cumplir el sueño de comprar nuestra casa, aquí en el, aquí en Estados Unidos, y pues, yo me siento bien emocionada, porque nunca, nunca me imaginé que llegaría a comprar mi casa aquí, y todo esto, como se los vuelvo a repetir, y se los vuelvo a decir, también, yo se los debo a ustedes, porque gracias a ustedes, pues, yo logré este sueño, que era tener mi casa, junto con mis hijos, aquí hasta el día nos deshonrajo. Me falta mi hijo, el más grande, pero a Jimmy no le gusta mucho salir en los videos, entonces, por eso no vino, para que no vayan a decir, ¿a dónde está?, ¿dónde está?, y pues, aquí está, está aquí ahorita un calorón, ingrato, ingrato, ¿verdad que sí? Aquí todos sudando. ¿Y cómo están? Bien. ¿Estás feliz, a mí? Sí. Y pues, aquí vamos a celebrar, mira, el motorio, agárrate la llave, bueno, el motorio no puede, pero vamos a tomar la de esta, ponte la aquí, la papito, ponte la aquí. Chulas, aquí nuevamente, agradeciéndoles a todos por este triunfo, pues, yo no sé ya cómo darles las gracias, ya no tengo palabras, ya se me acabaron el agradecimiento que tengo hacia ustedes, pues, de que gracias a ustedes, yo cumplí mi sueño de comprar mi casa. Fíjame que poniendo aquí esta voz, mis sentimientos así como que, eran como puros sentimientos, ganas de llorar, pues, pero.